. Vamos a verlos pasar por aquí, ya veréis. Ya veréis. ¡La comida! Míralo, míralo, míralo. Es que estás haciendo una vocalización que es de miedo. Es la vocalización como de miedo, de que hay un peligro. Es que ellos están observándonos y no saben qué hacemos aquí. Están acostumbrados a sus cuidadores y entonces nos ven a nosotros y como tú has hecho la vocalización sin darte cuenta de miedo, de peligro, pues entonces están... porque hay un peligro ahí. Pues haz tú la vocalización de tranquilo, es que no pasa nada. Míralo ahí arriba. Vaso, Saba. Saba, vaso. Saba. Saba, Saba. Ya lo has tranquilizado, pero tía, pero qué magia la tuya. Míralos, míralos. Eso es el display, lo que están haciendo ahora, que van andando y hacen así. Eso es para marcar el territorio. Entonces dicen, hasta aquí, aquí no entréis, este es mi territorio. Por eso nosotros no podemos entrar en esa isla, o sea, así, cuando están todos, porque nos atacarían, claro. Entonces los cuidadores lo que hacen es que pueden entrar en el agua y desde el agua les alimentan, pero saben que es el límite de territorios. ¡Davish! ¡Davish! Este es un amigo mío. No todos son mis amigos. ¡Davish! ¡Davish! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! 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 Oye, dices, no todos son mis amigos. Con algunos de ellos estableces un vínculo especial. Yo, por ejemplo, establecí un vínculo especial con Tavish. Y con Tavish fue por una cosa muy concreta y que fue que era pequeñito de aquella, ahora ya es adulto y estaba muy enfermo. Entonces yo lo tuve que llevar a mi casa para curarlo porque estaba como muy, muy enfermito. Y por la noche, yo estaba durmiendo y empiezo a oírlo gritar y gritar ¡guau, guau, guau! Y entonces dije, bueno, estoy sola, de noche no hay nadie, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir la puerta y que a lo mejor me pueda atacar o algo porque está solo. Pero dije, pero tengo que abrirla porque está gritando, está pidiéndome ayuda. Y abrí la puerta de esa habitación y Tavish muerto de miedo ¡ah! Saltó encima de mí, pero me abrazó. Me empezó a abrazar muchísimo, muchísimo, llorando, llorando. Y yo, pero ¿tabéis qué te pasa? Y de repente empiezo a notar por todo mi cuerpo como pinchados, pa, 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 pa. Como que algo me está picando. ¿Qué le había pasado? Resulta que aquí hay unas hormigas, que son las hormigas maño, que son muy grandes. Y las hormigas habían entrado en su habitación y la habían picado por... ¡Ah, pobrecito! Entonces cuando me abrazo, me echó todas las hormigas a mí y empezaron a picarme a mí. Entonces empecé a sacárselas, a sacárselas, se quedó tan contento. Se quedó como... Cuando le saqué hormiga por hormiga, una liberación. Y ya se quedó toda la noche conmigo. Música Acaba de llegar Kefan, es el de pelo claro, ese es el dominante. Toma ya, toma ya el dominante, mírale el dominante. Los chimpacés no dominan solos y es que no es el más fuerte ni siquiera. Lo que hacen es, como los humanos, ¿no? Estás en una posición superior pero tienes amigos siempre. Entonces Kefan tiene un amigo, que es Binza, que es el que está aquí abajo, que es su amigo fuerte. Pero no es muy listo y que es el... O sea, Kefan le dice hacer algo y él le sigue. Música Ah, mira, este no tiene pelo, este es el que me decías. Música ¿Qué pasa aquí? Música Pero tiene más pelo que antes, porque durante mucho tiempo, cuando estaba en un grupo que no estaba adaptado, no... Se había quedado completamente calvo. Se parece mucho a un primo mío que se llama Santiago. Miren la cara que pone, es igual que Santiago. Música 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 ¡Gracias!